Es Todo el tiempo es de gritar la palabra del Señor Todo el tiempo es de gritar la palabra del Señor Evangelio santo y sabio que sea pinta en el amor Evangelio santo y sabio que sea pinta en el amor Aleluya, 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 aleluya En el corazón de Dios El mensaje permanente que debemos practicar Trabajemos con empeño Por la fe, la paz y el amor Aleluya, 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 aleluya